Yo bailo el son que me toca la vida Soy medio loco y suicida Guitarra al hombro y me lanzo al vacío Sin paracaídas Tú bailas algo fino y tan distinto Así quiso ser tu instinto Yo canto bajo un parón En un bello recinto Pero decía el abuelo que de dos diferencias Pueden irse formando dos grandes coincidencias Baila conmigo Tan solo baila conmigo Corazón con corazón Que no sobra pulmón Para toda la vida Baila conmigo Tan solo baila conmigo Que no es la situación Sino el corazón Quien decide el camino Tu delicada como porcelana Con encajes en tu cama Mi más grande rutina es hacer Lo que me da la gana Para mí sigue siendo lo primero Ser un perro callejero Ser un perro callejero Pegarle duro a la pente Corazón con corazón Corazón con corazón Que no sobra pulmón Para toda la vida Baila conmigo Baila conmigo Tan solo baila conmigo Que no es la situación Sino el corazón Quien decide el camino Baila conmigo Baila conmigo Tan solo baila conmigo Corazón conmigo Corazón con corazón Que no sobra pulmón Para toda la vida Corazón conmigo 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 Corazón conmigo